... Pues como os podéis imaginar, el principal reto ha sido la suma de todas las circunstancias que este año 2020 ha traído a nuestras vidas, en todos los aspectos, en cómo ha influido en nuestra sociedad, en nuestras actividades profesionales, en nuestra vida personal y cuando hace más de un año asumimos el reto y el compromiso de preparar este congreso, lo último que nos imaginábamos era que acabaríamos haciéndolo en un formato virtual y con un entorno como el que estamos viviendo desde hace algunos meses. En este sentido, el preparar un congreso virtual ha sido todo un aprendizaje para nosotros. Queríamos mantener la esencia del congreso y por supuesto el contenido científico, pero hemos aprendido a diseñarlo de otra manera y esperemos que esté funcionando bien y que podamos llegar a todos los congresistas como deseábamos. Y además, como os podéis imaginar, preparar un congreso desde nuestras casas, con la distancia y con todo lo que nos está rodeando en estos meses, sin duda ha sido y está siendo un reto para todos. Quizá lo podríamos resumir como que ha sido una preparación de muchos zooms porque lo que hubieran sido reuniones presenciales del comité y con la junta directiva para ir marcando las líneas, las etapas, lo hemos tenido que hacer todo por videoconferencia y pegados a las pantallas, pero igual que hemos hecho otras muchas actividades todos en nuestras vidas. Y en ese sentido, pues sí que me gustaría destacar la ilusión y las ganas que hemos tenido todos los miembros del comité, cómo hemos apostado por este reto que para nosotros era algo desconocido y el hacer por primera vez una actividad de esta envergadura con este formato, pues sin duda era algo que teníamos que afrontar y que lo hemos cogido con muchas ganas. También el apoyo incondicional que hemos tenido por parte de la junta, que nos ha estado apoyando en la toma de decisiones, de todo lo que hemos tenido que ir marcando por el camino. Y luego también hay muchísimo trabajo invisible detrás de todo lo que estáis viendo estos días. Pensar que hay un equipo de casi 20 personas, entre las personas que trabajan en la sede de la SEF, el equipo informático que nos está dando apoyo, porque el poder coordinar tal volumen de sesiones, hay más de 50 sesiones que se desarrollarán en estos tres días, teniendo en cuenta todas las actividades, intervienen unas 150 personas, entre moderadores, ponentes, participantes de los talleres, y coordinar algo así, cada uno desde sus casas y con la distancia, pues bueno, requiere muchísimo trabajo, que es una parte que a veces no se ve y que creo que hay que reconocer porque este año además ha sido especialmente importante. Hay encuentros con expertos, hay talleres de los grupos de trabajo. En este punto hemos querido que prácticamente todos los grupos de trabajo que nos han hecho una propuesta pudieran estar presentes. Este es un punto que siempre resulta un poco difícil en otros congresos, puesto que hay que encontrar el equilibrio entre el número de talleres que se pueden realizar y las peticiones que se reciben. Pero este año, con un formato virtual, nos parecía importante el poder dar la oportunidad a todos los grupos que lo han pedido el que pudieran hacer una actividad. Y en este sentido, pues tendremos, estamos teniendo 20 talleres de los grupos de trabajo que seguro que están resultando muy interesantes para todos nuestros congresistas. También tenemos conferencias, dos conferencias principales, dos sesiones plenarias, componentes que tienen mucho que contarnos y con los que podemos aprender mucho. Y luego nueve sesiones, que serían el núcleo del programa científico, en el que hemos querido plasmar elementos relacionados con el lema del Congreso en distintos ámbitos de nuestra profesión y que nos dan una idea de lo importante que es el trabajo en equipo y todo lo que nos puede aportar. En estos días se está desarrollando también la jornada de técnicos. Este año la hemos repartido en dos sesiones, el miércoles y el jueves. Y estoy segura de que nuestros compañeros de los servicios de farmacia podrán sacar ideas interesantes para su día a día y podrán aprender con las experiencias de otros compañeros que se presentan, por ejemplo, en las comunicaciones orales. Hay también dos sesiones que hemos llamado Chef Talk, porque tienen un carácter un poco más informal de temas que también nos interesan, como es la gestión o la importancia de la comunicación en salud. Y por último, una en la que hemos puesto mucha ilusión, que es el Top Ten, que hemos llamado, o de aquí no te irás sin saber diez cosas más, con la que queremos en una hora resumir las diez novedades más importantes en el campo de la farmacoterapia que se han producido en los últimos meses. De forma que todos los que asistan se puedan llevar estas dosis, estas perlas de estas novedades que nos interesa conocer para nuestro trabajo. Y aparte de estas sesiones del programa científico, se celebra también la Asamblea, como siempre en todos los congresos de la SEF, que está abierta a todos los socios. Y luego este año hemos querido también mantener la carrera que se viene celebrando desde hace cinco años. Empezó en el Congreso de Valencia y, por supuesto, este año no la podíamos hacer todos juntos, corriendo por el mismo recorrido, pero sí que hemos encontrado la forma, gracias a toda la tecnología que tenemos ahora disponible y las facilidades que nos ofrecen algunas aplicaciones para poder crear un club virtual de corredores y que durante esta semana todos aquellos que se animen a ponerse las zapatillas y hacer unos kilómetros, cada uno a su ritmo, puede ser andando, puede ser corriendo, pues entre todos podamos sumar muchos kilómetros y ojalá lleguemos al reto que nos hemos planteado. Y nos parece además que es una forma de animar a todos a que después de estar unas horas sentados delante del ordenador siguiendo las sesiones del Congreso, pues puedan moverse, que seguro que a todos nos sentará muy bien. Y también hemos apostado por mantener la exposición comercial, que sabemos que es un elemento importante de todos los congresos. Esto sí que ha sido un reto, el poderlo encajar, junto con el contenido científico, pero hemos conseguido, gracias a la colaboración de una empresa que nos ha ayudado con el diseño 3D, el poder tener una exposición virtual donde podemos visitar los stands de nuestros colaboradores y bueno, pues es una forma novedosa, una forma atractiva también de poder disfrutar de ese espacio en este congreso. Pues hace un año, cuando, bueno, hace más de un año, hace pues yo creo que ya unos 15 meses, cuando nos reunimos por primera vez el comité, empezamos a darle vueltas al lema, ¿no? El núcleo principal sobre el que queríamos que se desarrollara el congreso. Y después de bastante conversación elegimos formando equipo, sumando valor, porque, bueno, todos estábamos de acuerdo en que ese elemento del equipo es fundamental en nuestro trabajo. Y no solo el equipo que formamos con nuestros compañeros en los servicios, sino el equipo que formamos con otros servicios del hospital, con otros profesionales sanitarios, con los pacientes, que al final son los que reciben nuestras actividades, con otros servicios de farmacia de otros hospitales, y esto en estos meses yo creo que lo hemos vivido más que nunca, con los compañeros de los grupos de trabajo, con la administración, con otros colaboradores, con lo cual, bueno, veíamos que era al final un elemento que define nuestro día a día y creíamos que era un buen lema para guiarnos, ¿no?, a la hora de definir el programa. Y lo que no nos imaginábamos es cómo de importante iba a ser este lema durante estos meses, ¿no? Yo creo que si echamos la vista atrás y pensamos en todo lo que hemos hecho desde marzo de este año 2020, si algo hemos hecho los farmacéuticos de hospital es trabajar en equipo, ¿no? Trabajar más unidos que nunca entre nosotros, con otros servicios de otros hospitales, da gusto ver las iniciativas de la sociedad, cómo nos han ayudado a todos en estas situaciones que hemos vivido y que seguimos viviendo, y luego el equipo dentro del hospital, ¿no? Los hospitales se han transformado por completo, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, y ha sido un ejemplo clarísimo, ¿no?, de cómo formando equipo y trabajando así hemos conseguido sumar valor y hacer que las cosas fueran mucho más fáciles y con los mejores resultados que podíamos conseguir. Como os podéis imaginar, el desarrollo de este congreso es completamente distinto al de otros, igual que la experiencia de cada uno de vosotros, de los congresistas, estará siendo muy distinta, ¿no? No es lo mismo viajar a una ciudad, estar allí con otros compañeros, encontrarse, que estar detrás de una pantalla y aunque sepas que hay mucha gente como tú y aunque puedas incluso interaccionar con ellos, pues no tiene nada que ver, ¿no? Y para nosotros, pues pasa lo mismo. Yo tengo la sensación de que estamos en un centro de control estos días, ¿no? Vigilando que todas las sesiones se desarrollan bien, que no haya ningún fallo técnico, que es lo que más nos asusta a todos, ¿no? Al final el salto al formato virtual tiene una dimensión nueva que para nosotros es desconocida, que es la que implica toda la parte técnica, en la que, por supuesto, no somos expertos y, bueno, pues estamos haciendo un seguimiento para ver que todo se desarrolla bien y quizá, pues desde el comité estábamos con bastante incertidumbre de cómo se desarrollaría todo, de cómo podríamos incluso estar nosotros, ¿no? De cuál sería la situación durante esta semana y ahora, pues quizá lo que mejor define lo que estamos haciendo es el centro de control, ¿no? Vigilando que todo salga según lo previsto. Bueno, por parte de la sociedad hay una apuesta para que así sea. Hace muchos años que el Congreso no ha venido a Cataluña, este año casi lo teníamos aquí y al final, bueno, lo hemos tenido que hacer de otra manera. Sí que hemos querido mantener la identidad del Congreso de Barcelona 2020, aunque nuestros compañeros no hayan podido venir a esta ciudad, pero, bueno, al final los miembros del comité somos de Cataluña y queríamos que este Congreso, pues, bueno, tuviera una identidad catalana y de esta ciudad tan bonita que tenemos aquí y ojalá, pues muy pronto podamos hacerlo de nuevo. No podemos decir cuándo porque nadie lo sabe, ¿no? Nadie sabe ni cómo vamos a estar dentro de un mes o dos meses ni qué podremos hacer el año que viene, pero espero que muy pronto todos nuestros compañeros de la SEF puedan venir a disfrutar de Barcelona.